No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios Que vio al hombre tan solo y sin dudar lo pensó en dos, en dos Dicen que por una costilla hubiese dado mi columna vertebral por verlas andar Después de hacer el amor hasta el tocador y sin voltear, sin voltear Y si habitara la luna habría más astronautas que arenas en el mar Más viajes al espacio que historias en un bar En un bar, por qué negar que son lo mejor que se puso en este lugar Mujer, lo que nos pida podemos, si no podemos no existe Y si no existe lo inventamos por ustedes Mujer, lo que nos pida podemos